¿Qué es el sector público, privado y privado? ¿Qué es el sector público, privado y privado y privado? ¿Qué es el sector público, privado y privado y privado y privado? ¿Qué es el sector público, privado y privado y privado? ¿Qué es el sector público, privado y privado y privado? ¿Qué es el sector público, privado y privado? ¿Qué es el sector público, privado y privado y privado? ¿Qué es el sector público, privado y privado y privado?